Te vi llegar con tu disfraz de inmunidad Pides champán para ocultar tu soledad No tengo una etiqueta en la piel, mírame otra vez No existe una tarjeta que pueda apagar el incendio en mi cuerpo Dos shots de amor matan los nervios, sienten el calor, no sin ser besos